Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar lo que es la historia de la biología 2, ¿verdad? La clase anterior fue la historia de la biología 1. Vamos a empezar por hablar sobre la mar. La mar habló sobre lo que es el origen de la evolución. Que comenzó, hizo explicar cómo se desarrollaron algunos organismos a través de la evolución. Involucró su teoría del uso y el desuso. ¿Se acuerdan? Hablamos la clase anterior, la teoría del uso y el desuso. Que algunos órganos que dejaban de usarse van a dejar de, en el futuro, van a dejar de existir. ¿Ok? Después tenemos a Charles Darwin. Charles Darwin es el padre de la evolución. Escribió lo que es el origen de la especie. Él habla sobre su teoría de la selección natural. Que los organismos que existen hoy, que existen hasta ahora en este planeta, son producto de la adaptación. Se han adaptado y la naturaleza mismo ha hecho su selección. ¿Ok? Greger Mendel. Él es un clérigo. ¿Sí? Un clérigo. Que comenzó a estudiar la herencia. La herencia en algunos organismos. Él veía que algunos organismos, ¿por qué se parecen tanto a sus progenitores? ¿O por qué difieren un tanto también? Comenzó a estudiar lo que le llaman los guisantes, ¿no? Las arvejas. Hicieron arvejas verdes y arvejas amarillas. ¿Por qué nacían las amarillas y por qué salían las verdes? Hizo todo un estudio a raíz de esto. Y concluyó más o menos de lo que es la herencia dominante y recesiva, ¿no? ¿Ok? Que obviamente las verdes serán más dominantes y las amarillas serán las recesivas. Las verdes habían en mayor cantidad y las amarillas en menor cantidad. ¿Ok? Lewis Pasteur. Él habla sobre la pasteurización. ¿Ok? La pasteurización. Cómo poder, este, los alimentos que puedan tener mayor tiempo de vida. ¿Ok? A través de este proceso de la pasteurización. También comenzó a estudiar cómo eliminar algunos microbios que causaban la descomposición de algunos alimentos. ¿Ok? Él es el que propuso la teoría de la biogénesis. Él dice la teoría de la biogénesis. Que todos los seres vivos procedemos de otros seres vivos, ¿no? Que no hemos salido por arte del azar. Hemos llegado a este mundo por acción de una divinidad, por así decirlo, ¿verdad? También buscó vacunas contra la rabia y el carbón. Thomas H. Morgan. Él habla, en ese tiempo ya, comenzó a hablarlo a teoría cromosómica de la herencia. Comenzó a estudiar, al igual que Mendel, dónde se encontraba esta información genética. Y hablaba ya de los cromosomas. Los cromosomas, nosotros sabemos ahora que los cromosomas están la información genética hereditaria de nuestros padres. ¿Por qué? Porque el cromosoma está formado por ADN. Y en el ADN está esta información. Él habla de los genes que tienen unos locos. En estos genes está la información específica de cada carácter de un ser vivo. ¿Ok? Alexander Ivanovich Oparin. Él escribe ya lo que es el origen de la vida sobre la Tierra. Y así empieza un poco a formar teorías, obviamente de investigaciones, para poder explicar el origen de la vida. ¿Cómo surgió la vida en este planeta? Habla él de una atmósfera primitiva. En la atmósfera primitiva había, según lo que él dice, pues no, había algunos componentes, unos bioelementos, el chon, CO2, algunos gases. Y a raíz de alguna fuerza electromagnética, estos bioelementos se comenzaron a unir y formaron las biomoléculas. Y nosotros sabemos que las biomoléculas están, nos forman nosotros, las biomoléculas orgánicas e inorgánicas forman a los seres vivos. ¿Ok? Alexander Fleming hizo un descubrimiento súper importante. Él comenzó a estudiar lo que son los antibióticos. Profesor, ¿y qué son los antibióticos? Los antibióticos se encargan de matar a las bacterias, antibacterias. ¿Ok? Descubrió lo que es la penicilina. La penicilina comenzó a estudiar un hongo que se llama penicilium. Y ahí salió el nombre penicilina, que es importante porque ya comenzaron a tratarse algunas enfermedades bacterianas con este, con este, con este fármaco. ¿Ok? Y a raíz de eso gana el premio Nobel en 1945, premio Nobel de Medicina. Acá tenemos otros dos señores que son, este, ganadores del premio Nobel. Jim Watson y Francis Crick. ¿Ok? Bueno, ellos dos fueron los que elaboraron lo que es el modelo del ácido desoxirribonucleico. ¿De qué estoy hablando? Del ADN. El modelo, así en espiral, en licuidad que conocemos, del ADN, ellos ambos lo descubrieron. No tanto descubrieron, sabía que existía, sino que ellos encontraron cómo era la forma, cómo estábamos compuestos. Nosotros sabemos que el ADN está compuesto por dos cadenas antiparalelas, formadas por ácido fosfórico, una pentosa, un monosacárido, un carbohidrato, más una base nitrogenada. ¿Ok? Eso te voy a explicar en clase, hazme recordar. Esta, y esta molécula, obviamente, ¿qué tiene? Tiene la información genética hereditaria. Y con los estudios de ellos comenzó a dar la base para el estudio de la biología molecular. ¿Ok? Melvin Calvin, él comenzó a estudiar la ruta de la fotosíntesis. Sabía, obviamente, que la fotosíntesis se estudia. Perdón, la fotosíntesis existe en las plantas, ellos producen la fotosíntesis, ¿cierto? Las plantas. Pero, ¿cómo es que se llega a...? Hay dos fases para la fotosíntesis. La fase luminosa y la fase oscura, que tiene que ver mucho con elementos químicos. Él hizo la ruta. ¿Cómo es que estos elementos químicos van en pos de formar lo que es la glucosa? ¿Ok? 1997. Bueno, vivió ese tiempo, pues, ¿no? El estudio que hizo se ganó un premio Nobel en 1961. Después tenemos a una mujer, mirá tú. Bárbara McClintock. Descubrió lo que son los trasposones. Ella comenzó a estudiar lo que son los transgénicos. Como algunos genes, se podían colocar en otros organismos. Ahora sabemos que el maíz que nosotros en Perú se consume, el maíz es un transgénico. Que ha sido genéticamente manipulado para que sea mucho más resistente. Después, a Conrad Lorenz. Él es el padre de la etología. La etología es el estudio del comportamiento animal. También humano, pero básicamente comportamiento animal. Él habla de la impronta. Cómo algunos animales, a través de estímulos, empiezan a un comportamiento. Acá tenemos bien una parvada de gansos. Usted sabe que un gansito nace, sale del huevo, y al primer organismo que ve, lo toma como si fuese su mamá. ¿Ok? Lo seguían a él. ¿Ok? Stanley Cohen. Stanley Cohen. Él habla de la técnica del ADN recombinante. La ingeniería genética. ¿Ok? Hizo los estudios de colocar genes de plantas en bacterias, como la estereotia cólica, que es la enfermedad del cólera. La bacteria de ADN. Cómo ya colocar genes específicos en otros organismos. ¿Recuerda? Cuando hicimos lo que es los transgénicos, lo debemos a él. Premio Nobel de Medicina, 1986. ¿Ok? Para terminar, tenemos a Carlos Wurz. No menos importante, es más, muy importante. Él habla de los nuevos dominios. De dominios. Nosotros sabemos que nosotros venimos de las bacterias, ¿cierto? Venimos de una arqueobacteria. Es una bacteria antigua. ¿Sí? Esta bacteria comenzó el proceso evolutivo, se dividió en bacterias, que es el reino monera, y los eucariotas. Los eucariotas corresponden a lo que es los protozoarios, el reino fungi, el reino vegetal, el reino animal, ¿sí? Los cuatro otros reinos. ¿Sí? Listo. 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 Gracias por ver el video.